¿Qué tal? Estamos de regreso ya. Y es un gusto tener aquí a la diputada Guadalupe Velázquez, diputada del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión, que viene a acompañar. Lupita, es que nada, qué gusto tenerte aquí, como siempre. Muchas gracias, Armando. Como siempre, es un gusto estar aquí en tu programa y el día de hoy tener una charla tan interesante a favor de los jóvenes de México. A lo que iba, vienes acompañada de Greta Ríos. Ella es integrante de Olin Jóvenes en Movimiento. Así es. Muchísimas gracias por el espacio, Arnoldo y Lupita. Y bueno, creo que vamos a tener una plática muy interesante el día de hoy. Lupita, además, lo hemos platicado tres veces, es presidenta de la Comisión de la Juventud en el Congreso de la Unión. Secretaria. Secretaria. Bueno, yo te quiero ya. No se va de suplente. Si quieres acomodarme, no pasa nada. No se va de campaña, tu presidente. Bueno, tú sí ya te vas de campaña. Secretaria de la Comisión de la Juventud. Y entiendo que eso es lo que te une un poco al tema de esta organización. Sí, déjame te platico que el Índice Nacional de Participación Juvenil surge a través de nuestros contactos en la Comisión de Juventud. Al inicio de la legislatura, en la Comisión abrimos la puerta a que participaran todas las asociaciones civiles del país. Ahí es donde llega Olin. Y bueno, en lo particular, me platica su proyecto sobre el Índice Nacional. Me encanta. En ese momento el índice todavía estaba como en pañales. Y de ahí nos contactamos con las diversas instancias de gobierno, como es el CONACYT y el INJUVE. Lo adoptamos. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado del segundo estudio. El 2013, el primero de 2014. Entonces, ambos impulsados un poco desde que se acercan contigo. Así es. ¿Qué es este Índice Nacional de Participación Juvenil, para decir un nombre completo? Pues mira, este índice es una investigación científica que nos permite medir dónde están los jóvenes en México que están haciendo cosas, qué cosas están haciendo y lo más importante, que es lo que siempre decimos Lupita y yo, buscar la manera de esos jóvenes que ya están participando, cómo podemos hacer para potenciar lo que ya están haciendo. Entonces, lo que medimos es cuántos jóvenes hay en espacios clave para la incidencia en lo social, lo político y lo económico en México. Entonces, medimos, por ejemplo, cuántos jóvenes hay en el gobierno federal, cuántos jóvenes hay en partidos, en universidades, en sociedad civil. ¿Jóvenes hablas hasta cuántos años? De 15 a 29 años, porque ese es el rango de edad que toma el INEGI para definir a la juventud. En general, la definición de jóvenes es de 12 a 29. A 55, ¿no? Vamos a elegirla a favor de eso. Pero bueno, entonces, nosotros tomamos el rango de 15 a 29 y medimos en cada uno de estos espacios tres cosas, que es cuántos jóvenes hay, ya sea que trabajen ahí, que sean voluntarios, que sean becarios, pasantes, el calificativo que tú quieras. O sea, que estén involucrados en algún tipo de actividad social, productiva o política. Exactamente. ¿Y qué pasa con los que no? Bueno, pues es una pregunta... Que son nuestro gran problema, ¿no? ¿Qué pasa con los que no están participando? La verdad es que nosotros tenemos una visión como muy propositiva. Creemos, en primer lugar, que hay muchos más jóvenes participando que jóvenes no participando, ¿no? En México hay casi 39 millones de jóvenes hoy y se dice que hay 8 millones de ninis, ¿no? Pero entonces nosotros lo vemos del otro lado. Hay 31 millones de jóvenes que sí están haciendo cosas, ¿no? Por un lado. Y por el otro, lo que queremos hacer es, a través de estos espacios que ya están como muy identificados, que son espacios clave de incidencia, pues ir abriendo camino para que los que ya participen, participen mejor y los que no están pudiendo participar, pues se logren integrar, ¿no? Entonces, ahí tenemos como un montón de estrategias que vamos desarrollando, tanto desde sociedad civil como desde el legislativo o el ejecutivo, para atraer a más jóvenes. ¿Cómo es el estudio? Dices que tiene, bueno, un carácter científico. ¿Cómo los detectan? ¿Es a través de encuestas? ¿Cómo lo hacen? Mira, para cada espacio lo hacemos diferente. Por ejemplo, la participación de jóvenes en iniciativa privada la hacemos a través de un análisis de la NOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Y en todos los demás espacios hacemos un levantamiento. Entonces, por ejemplo, en gobierno a nivel federal usamos la plataforma Infomex del IFAI. Entonces, les mandamos solicitudes de información a todas las dependencias de gobierno. Los jóvenes menores de 29 que están trabajando. ¿Cuántos están en la instancia? Luego a las universidades, también es por correo electrónico, tenemos una base de datos de todas las universidades del país. Entonces, es mandarles correos y llamarles, ¿no? Oye, ¿puedes contestar, por favor? Igual con sociedad civil. Vamos a ver nada más un poco en pantalla la carátula de este estudio, que lo pueden encontrar en internet. Ahorita decimos bien dónde para que cualquiera que se interese. Es un documento de 60 cuartillas, es un asunto muy serio, pues. Pero ahí viene el producto de lo que nos está contando Greta, de cómo han llevado a cabo este levantamiento. Si quieres continuar. Sí. Y bueno, con sociedad civil y con universidades hacemos esto de que tenemos unos directorios, les mandamos correo, les hablamos. Y con partidos políticos, la verdad es que es un poco artesanal, porque ya Lupita te contará un poquito más de ahorita que hablemos de los resultados, pero ningún partido político tenía el registro, ¿no? Como el actualizado. No obstante que todos presumen organizaciones juveniles. Así es. Así es. Entonces, fue un trabajo que desde 2012 nos sentamos con ellos, desde, hola, ¿cómo estás? Estamos haciendo este estudio. ¿Qué onda? ¿Cuántos chavos tienes? Y la mayoría o no sabían o no tenían el número exacto porque lo habían actualizado hace cinco años, ¿no? Entonces, nos sentamos con cada partido desde concientización, ¿no? De decirles, oye, es importante. Bueno, ¿tienen envases de datos su militancia? Sí. Y debería unir su edad, ¿no? Ajá. Teóricamente. Pero no en todos los partidos. Fíjate que ahorita ya podemos hablar un poco de que esos datos ya los están generando. Hay partidos que sí lo tienen ya como al día y como muy puntualmente, hay partidos que no. Pero a partir de que nosotros, pues, hacemos un poco presión con todos los líderes juveniles de todos los partidos, pues han puesto el dedo en el reino en ellos, dentro de sus partidos, y han trabajado el tema. Entonces, estamos contentos en ese sentido porque sí tenemos como resultado que los partidos estén volteando a ver a sus propios jóvenes. Con un electorado tan compuesto por jóvenes, deberían interesarse más. Así es. A ver, tienes muy frescas las cifras del estudio, más o menos. Así, yo te preguntaría como conclusiones. O sea, los sectores que ustedes revisaron, gobierno, sector privado, la política, etcétera. No te digo las universidades, porque ahí es obvio. Pero, ¿quién abre más sus puertas y sus posibilidades? ¿Quién confía más en los jóvenes? Híjole, pues, la verdad es que va a parecer comercial, pero es la sociedad civil. O sea, y no te lo digo porque yo vengo de sociedad civil, pero si tú ves los números, el número más alto de jóvenes, tanto en concentración de presencia de jóvenes, como en jóvenes tomando decisiones, que es la cosa que a nosotros más nos importa, es sociedad civil. Y esto es un dato que es súper interesante. O sea, no en empresas, propiamente, sino organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles sin fines de lucro. Así es. ¿No será porque los chavos están dispuestos a trabajar y son más idealistas? Pues, mira, yo creo que se debe a muchas cosas y creo que sí es importante tomar en cuenta esto. Muchos jóvenes dicen, bueno, pues, yo no estoy buscando un trabajo remunerado, a lo mejor porque todavía vivo con mis papás o porque no necesito, no tengo una familia a la cual responder. Pero creo que también habla de este idealismo que tenemos los jóvenes, ¿no? De decir, bueno, hay algo en México que no me gusta, yo voy a trabajar para cambiarlo, ¿no? Yo voy a hacer horas de voluntariado o yo voy a fundar una asociación civil como hicimos nosotros en Olin, porque hay una necesidad que no está siendo satisfecha o que no está siendo puntualmente atendida. Entonces, a nosotros este tema y este dato de los jóvenes en sociedad civil, además de que nos llama mucho la atención, se nos hace muy importante porque siempre, y lo hemos platicado Lupita y yo muchas veces, cuando hablas de jóvenes, siempre la gente dice los jóvenes no. Los jóvenes no participan, no les interesa, son bien flojos, son apáticos. Y no es cierto, ¿no? Estamos viendo que la sociedad civil mexicana está compuesta por los jóvenes. Entonces, creo que ahí hay un área de oportunidad muy grande, tanto para la sociedad civil como para los mismos jóvenes, de darse cuenta que están metidos en algo que les interesa y que lo pueden llevar hasta donde quieran. En el gobierno, Lupita. Así es. Tú estás en la Cámara de Diputados, pues solamente te das cuenta, te llega información. Total. Es buen espacio para los jóvenes, es un lugar amigable para los jóvenes, las instituciones públicas. Fíjate que más si es amigable o no, apenas estamos teniendo resultados sobre la participación de los jóvenes en gobierno, tanto en los puestos de elección popular como dentro de la propia área de gobierno a nivel federal. Todavía no hay cuotas de género como en el caso de las mujeres, ¿no? Todavía no los hay. Tenemos de 500 diputados… Cuotas no de género, de participación. De participación. Tenemos a los 500 diputados, 27 que son jóvenes. Habla de una mínima cantidad, pero sin embargo… Menores de 29. Menores de 29. Que cuando entramos a la legislatura teníamos esa edad. Ahorita ya han cumplido años y brincan, ¿no? Pero al iniciar la legislatura habla de 27 chavos menores… De todos los partidos políticos. De todos los partidos. ¿Y cuál es el partido que con mejor reino? La verdad es que es el PRI. El PRI es el que tenía de esos 27, 12 diputados menores de 29, aunque nosotros en Cámara lo tomamos hasta 35 años. Entonces serían menores de 35 años. El PRI tenía la mayor cantidad. Después de ahí, ahí van casi empatados el PRD con el PAN y otra parte tenía el verde. Entonces, todavía falta mucho esfuerzo de los propios partidos. Sin embargo, no es algo triste, ¿eh? En esta legislatura… No es algo para chambear, ¿no? Muy fuerte. Exactamente. En este año, o en estas nuevas elecciones, te aseguro que va a haber mucho más chavos participando porque los partidos le están apostando a que los jóvenes entren a pedir los votos porque hemos demostrado que somos garantía, ¿no? La juventud en el momento de pedir los votos. Entonces, te aseguro que vamos a tener una legislatura nutrida en chavos en todos los partidos políticos y sobre todo, bueno, ¿qué te digo en mujeres, no? Si vamos el 50-50. Pero sí, de embargo, me gustaría hacerte mención sobre qué pasa en gobierno federal. Y aquí sí está padre porque te voy a hacer una comparativa. En el primer índice teníamos que en el último año del presidente Felipe Calderón, que fue el corte, dos de cada diez chavos, o más bien, dos de cada diez servidores públicos eran chavos. ¿Del nivel, digamos, de toma de decisiones? No, en lo general, desde el chavo que está haciendo servicio social hasta el presidente de un consejo, hasta el chavo que, si quieres, tú sacaba las copias o que tomaba decisiones. Dos de cada diez. Sin embargo, ya cuando nos íbamos a hacer el estudio a las cúpulas de mando, solamente uno de cada diez era joven. Es preocupante el resultado, ¿no? Porque hablaba de que no tenemos una participación concreta de jóvenes dentro de una administración federal. Sin embargo, llega el cambio de gobierno y los números cambian, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos tres de cada diez. De los servidores públicos, tres de cada diez eran jóvenes, que si nos vamos a los porcentajes de población, somos el 30% de la población, entonces el 30% de los trabajadores o de los empleados federales ya son jóvenes. Pero lo padre es cuando te vas a nivel toma de decisiones. Tres de cada diez toman decisiones. Se han renovado los cuadros del gobierno federal. A lo mejor no todos los jóvenes reciben una remuneración económica, llámese que sean directores o subsecretarios o coordinadores de algunas áreas, pero sí son los presidentes de consejos. Sí son chavos que están tomando decisiones a favor o a nivel federal. Entonces, habla de una buena participación y de una buena apertura del gobierno federal a favor de la juventud. Entonces, creo que vamos avanzando. Esperemos que en el índice del siguiente año tengamos... Porque lo estamos viendo es 2014. Así es, sí es. Bueno, pero de todo esto, ¿qué tareas les quedan a los jóvenes? O sea, jóvenes que reciben una oportunidad en la iniciativa privada o en una organización no gubernamental en el propio gobierno, ¿cuáles son los retos? ¿Cómo hay que continuar ampliando la participación de los jóvenes y dando buenos resultados? Porque me imagino que ese es el tema, como en el caso de las mujeres, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es de ambas partes. Nosotros los jóvenes levantamos las manos o la mano para decir, ¿sabes qué? Bríndanos oportunidades en cualquier sector. Nosotros estamos esperando que nos den oportunidades. Y el sector hemos visto que paso a paso se está abriendo. Mucho, poco, ya lo viste en la sociedad civil, en el gobierno. Y se han estado abriendo los espacios. Ahora, creo que es una parte también de los jóvenes que necesitamos llegar preparados para solicitar esos espacios. O sea, yo quiero ser directivo en alguna empresa o en algún área del gobierno. Necesito cubrir ese perfil y tener ese perfil. Entonces, habla de un trabajo en común. El joven se prepara para que pueda llegar a cubrir esos espacios. Y el otro lado, cualquier sector, pues nos abre las puertas, ¿no? ¿Tú cómo ves, Greta? ¿No hay un círculo vicioso con el tema este viejo que hemos visto? De falta de experiencia, pero no oportunidades que generan de experiencia. Pues, mira, yo creo que sí. O sea, sí es un tema bastante complicado, sobre todo en México. Porque somos una sociedad como muy conservadora, ¿no? En donde la persona que es joven tiene que probarle al mundo que no es tonta o que no es floja o lo que sea. Pero creo que lo que dice Lupita es súper importante. Nosotros como jóvenes de repente nos asumimos víctimas, ¿no? Oye, no tengo chamba. Pues es que nadie viene a ofrecerme chamba. Oye, no va así, ¿no? O es que ya mandé diez veces mi currículum y nadie me habla. Sí, pero tu currículum tiene falsa ortografía y no tiene tu teléfono. Nadie te va a hablar, ¿no? O sea, creo que la palabra es corresponsabilidad y creo que todos los espacios tienen la obligación de abrir oportunidades para los jóvenes. Pero los jóvenes tenemos la obligación de ir a buscarlos y de en serio demostrar que esos espacios los podemos tener y los podemos ejercer tan bien o mejor como una persona de más edad. De los resultados que obtuviste en el índice 2014, ¿cuál te sorprendió más? ¿Cuál viste como el más prometedor, el más promisorio? Y si quieres lo ponemos en pantalla, tenemos por ahí tus gráficas también. Muy bien. Pues mira, yo creo que hay varios que son como muy interesantes. Hablábamos un poquito hace rato de los partidos políticos. Creo que ahí tenemos una mina de oro y no solo en términos mediáticos. Tenemos una generación de... ¿Es ese? Bueno, de hecho, ahí como puedes ver, es la gráfica más chiquita que tenemos porque no hay mucha información, ¿no? O sea, sabemos que tres de cada diez militantes en un partido son jóvenes y es todo lo que sabemos, ¿no? Pero esta información, al ser no información, nos dice cosas, ¿no? Nos dice, uno, pues que hay una gran área de oportunidad para los partidos para aprovechar a estos jóvenes que ya tienen. Tienen muchísimos militantes jóvenes que además, bueno, no creo que estén en el partido militando porque quieran repartir volantes, ¿no? Claramente estos jóvenes, la mayoría de ellos tienen una preparación y están aspirando a hacer una carrera política. Entonces, creo que es importante que todos los espacios, pero en particular y en este año que es electoral, creo que es importante que los partidos políticos volteen a ver a los jóvenes y les den esa oportunidad de aportar un poquito más, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, en muchas campañas que a los jóvenes los mandan a bailar la canción del candidato o a ponerse el uniforme y la selfie, a pegar carteles, pero ¿dónde…? ¿Pero qué piensas, por ejemplo, de lo que pasó en el fin del año pasado? Las manifestaciones en noviembre, en octubre, después de los días de Ayotzinapa, las vimos repetidas en muchas ciudades. En León hacía mucho tiempo que no se veían jóvenes en las calles, no te digo, eran mil, pero notable una… Sí, digo, ningún partido político hacía las buenas de cambio, hacía una manifestación como esta y cada semana se mantuvieron durante varios días. ¿Qué les dice eso a ustedes? ¿Lo preveían ya en base a estos estudios? Pues sí, sabemos que los jóvenes, y esto es algo como muy interesante, sabemos que los jóvenes tenemos muchas ganas de participar y de adueñarnos como de este México que está cambiando y en ese sentido nos parece que está muy bien que los jóvenes salgan a la calle y que se expresen su descontento con cosas. Nosotros lo que le decimos es, ok, ¿y qué vas a hacer después de marchar? O sea, porque no se termina en la marcha, ¿no? O sea, la marcha es una expresión de descontento y está muy bien, pero ya después de la marcha, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Fuiste a darle una propuesta a tu diputada? ¿Fuiste a preguntar en un partido político como militar? ¿O hiciste un ensayo? ¿O hiciste un blog? ¿Qué pasó después de la marcha? Entonces, en ese sentido, pues le damos la bienvenida a estas expresiones de ciudadanía que se están dando en México, pero invitamos a todos los jóvenes y también a los no jóvenes, porque además esta es una labor de todos, independientemente de la edad, a darle seguimiento a las cosas, ¿no? A decir, bueno, no se queda en la protesta, ¿no? Vuelvete propuesta. Y entonces, pues esa es como nuestra línea oficial dentro de nuestra asociación civil. Oye, ¿es reconocido por licencias académicas? ¿Tu estudio ya tienes retroalimentación? Sí, fíjate que… Porque me parece inédito, ¿no? La verdad es que sí, o sea, nosotros hacemos este estudio porque cuando empezamos la asociación dijimos, pues queremos hacer propuestas de política pública, ¿no? Y estábamos así como muy contentos y muy ñoños, y cuando empezamos a buscar como la carnita para las propuestas, pues no había nada, ¿no? Entonces dijimos, ¡chin! Y entonces, pues empezamos a hacer el índice. Ahorita estas dos ediciones que llevamos las ha respaldado CONACI y las ha respaldado sobre todo porque logramos hacer para cada una de estas ediciones un coloquio. El primero fue nacional con expertos de nueve universidades de México y el segundo fue internacional con expertos de 16 universidades de México y Latinoamérica. que nos ayudaron a validar la metodología y a mejorarla. Entonces, hasta ahora, pues hemos tenido el apoyo de estos expertos y la verdad es que nos gustaría y estamos viendo ahí el tema de replicar este estudio para otros países o incluso volverlo un índice global, ¿no? Bueno, en mis sueños como más… Veo que tienes comunicación con la ONU, ¿no? Un poquito, sí. Sí, sí. Estamos trabajando con algunas agencias aquí en México de Naciones Unidas y te digo, nos encantaría… ¿Hay antecedentes de un estudio como este en otro país? A nivel mundial no hay nada así y pues ojalá que pronto vaya. ¿Y el costo de la Cámara de Diputados contribuyó o es una suscripción? No, fíjate que aquí el costo, el gobierno federal nos apoyó con él, hablábamos de Conacyt, hicimos un proyecto y entramos a participar a las bolsas de Conacyt para que pueda salir el apoyo del índice. Este es un índice que no es en ningún momento una ocurrencia y que tuvo que pasar por la valoración del consejo en Conacyt. Hicimos un proyecto, lo metimos a participar, de ahí nos apoyan una parte Conacyt, otro diferentes áreas de la sociedad civil y bueno, así es como he ido caminando. Eso es importante, presencia de la sociedad civil. Así es. Y va a continuar, habrá índice 2015. Por supuesto que sí, vamos a tener, en este año va a ser la primera vez que lo vamos a hacer bianual, entonces en 2015 solo vamos a publicar las infografías, no vamos a publicar todo el estudio y en 2016 vamos a publicar lo más choncho porque lo que nos pasaba es que la idea del índice es generar recomendaciones, ¿no? Entonces, terminando el año sacábamos el índice de las recomendaciones y en enero empezábamos el otro, ¿no? Entonces las recuas como que nunca teníamos tiempo ahí de cabillearlas. Quien lo quiera ver completo está en internet, si nos compartes la página web. Así es, está en nuestra página web de la asociación que es olinac.org. Ahí viene este... Olin con doble L. Así es. Y es descargable, no tiene ningún costo y la verdad es que nosotros queremos que la gente lo use para un montón de cosas, ¿no? De repente nos... Los candidatos en campaña que entiendan a los jóvenes, ¿no? Por supuesto, o sea, que entiendan cuáles son las necesidades de los jóvenes y que lo usen para mejorar sus campañas. Y llegarle a los jóvenes, eso nos encantaría. Para tener interlocución mínima con el votante joven. Déjame aprovechar que está aquí Lupita, Greta, porque le quiero hacer una pregunta ya de política local. Adelante. Tú estás en la comisión que promueve la inclusión digital en el Congreso. Agenda digital. Y bueno, ahora aquí nos sorprende el gobernador Miguel Márquez con un programa que de repente se sacó de la chistera para repartir 175 mil tablets electrónicas que caen justo en las fechas de la campaña electoral. Van dirigidas, como seguramente sabes, a estudiantes de bachillerato y estudiantes de universidad, primeros grados, últimos grados de bachillerato y primeros de universidad en escuelas públicas. El gran pretexto es inclusión digital y también se pretende que ayuden a mantener a los estudiantes estudiando, que baje el índice de excepción escolar, así no lo están vendiendo. Realmente nos han mostrado muy poca información de cómo tomaron esa decisión y todos debemos mucho sesgo promotor del voto para los candidatos del gobierno panista. ¿Qué opinas tú? Digo, espero no haberte prejuiciado con lo que te dije. No, no. ¿Cómo ves las cosas? Déjame, te digo que es un tema que yo le he dado mucho seguimiento desde el nivel nacional, el cómo se ve el tema de las tabletas. Entonces, efectivamente, soy secretada en la Comisión de Agenda Digital y tengo muy claro el programa federal de las tablets. Entonces, conozco exactamente cómo funciona y la clase de información que en ella se entrega, cómo se entrega, los estados que participan. Le tenemos mucho cuidado a ese programa porque ha sido muy criticado. Cuando me entero del programa aquí en el gobierno del estado, que estoy totalmente a favor del apoyo a los estudiantes en el tema digital, porque el que no está dentro de este mundo se queda fuera de él en muchas cosas. Necesitamos a jóvenes digitales hoy en día. Sin embargo, curiosamente cae en proceso electoral un tema que se me hace muy vergonzoso porque creo que el gobernador tuvo o ha tenido tres años para poder echar adelante este programa. Sin embargo, en este momento cae en las elecciones, pero sobre todo a mediados de un ciclo escolar. Me queda claro que son para las prepas y universidades y que cada seis meses tienen, este, renuevan su ciclo. Sin embargo, no completa, no termina mayo, no empieza enero. Está extraño, es vergonzoso este programa para mí, porque soy una mujer que está integrándose en la política y que queremos hacer las cosas bien. Y que estamos hablando de políticas públicas efectivas, lo estamos platicando. Ahora, yo cuestionaría, ¿qué tienen esas tablets? ¿Qué información tienen estas tablets? Yo te voy a dar un ejemplo. En gobierno federal, las tabletas que son para los niños de quinto y sexto, tienen un programa avalado por los mejores estudiosos en México, donde diseñaron temas de historia, matemáticas. El programa escolar del grado al que van. Sí, pero tienen más información de eso. Si el niño hoy quiere jugar y aprender, tiene programas, un programa diseñado para eso. Cultura general, que a lo mejor no se lo piden en su escuela, pero que él puede entrar a estudiar más allá. Ahora, ¿qué tienen esas tablets aquí? ¿Qué tienen? De lo que supimos, una enciclopedia y algunos contenidos de lectura no especificados en la licitación. Y vaya que ha sido una cuestión opaca, por más que hemos estado ahí. La enciclopedia la podemos bajar de internet, la investigación la podemos bajar de internet. No creo que, al menos yo también tengo esa misma información que tú, no creo que nos abone más. Si el tema era regalar una tableta, regálaselas al inicio del ciclo escolar. El gobernador defiende mucho sus valores y habla sobre la transparencia en su gobierno. Sin embargo, acciones como esta creo que no le benefician. Creo que van en contra de, no estoy de acuerdo que se entreguen las tabletas hoy, sí estoy de acuerdo que se entreguen después del 7 de junio. Y sobre todo, parece que no está claro cómo se evaluará su objetivo. Así es. Cómo se evaluará la inclusión y cómo se evaluará la no deserción. Así es. No creo. El uso de la tecnología te apoya y te apoya muchísimo. Y más en esta época. Pero eso no lo es todo. Necesitamos más fondo, necesitamos más información y necesitamos objetivos muy claros. ¿Planeación? Planeación, exactamente. No pueden ser cosas que te sacas de la manga y que, bueno, pues que solamente te ayuden a ganar votos porque entiendo que es de esta manera. Es una desesperación del gobernador el querer entrar así con la sociedad. Ya platicaremos de votos otro día porque todavía no empiezan las campañas. No te vayan a hacer un desconocimiento. Ok, está bien. Entonces guardaremos el comentario. Además, Lupita va a ser candidata. Así es. O diputada local. Así es. Ya platicaremos de eso. Y yo encantada. En su momento, en el debido momento. Muchísimas gracias, Greta, Lupita. Fernando, muchísimas gracias. Por compartirlos esta información. Y bueno, ahí está el estudio, la página de internet. Es olin. AC.org. AC.org. Están dos, el de 2003 y el de 2014. Gracias. Bueno, pues yo regreso después de esta cosa. Bueno, pues yo regreso después de esta cosa.